Pues estaba nervioso, pero emocionado a la vez por empezar y con muchas ganas de empezar a trabajar. Bien, ya los conocí a algunos, algunos ya habíamos trabajado juntos y bien, estuvo bien el trato. Yo estudié en la Escuela Nacional de Danza, después empecé a estudiar en Just Dance Studio. De ahí estuve bailando en diferentes lugares y hasta llegar aquí. Pues es un logro personal y profesional para mí y pues mucho orgullo de estar aquí. Pues obviamente llegar a ser un solista y seguir creciendo artísticamente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.